Guillermo Moreno desiste de aspiraciones presidenciales y será candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliz, anunció el acuerdo electoral entre el PRM y el partido Alianza País para que Guillermo Moreno sea el candidato a senador por el Distrito Nacional por el PRM. Sin embargo, Guillermo Moreno no asistió al anuncio de su candidatura en la rueda de prensa convocada por el PRM pero su lugar estuvo presente Fidelio Despradel, secretario ejecutivo de Alianza País y el diputado Pedro Martínez asegurando que el partido Alianza País también apoyará la candidatura a la reelección de Luis Abinader. En este mismo sentido, Paliza enfatizó que apoyan a la candidatura del jefe del Estado por su lucha contra la corrupción e impunidad y por ser reconocido a nivel internacional por un gobierno y congreso de cabildos honestos para que no vuelva el estado de cáncer de la corrupción y la impunidad. Eso dijo Paliza. El también ministro administrativo de la presidencia expresó que con la suscripción del acuerdo lograrán tener un Senado como siempre han soñado. De igual forma, resaltó que Moreno daría continuidad a la voz desempeñada por la actual senadora Farideh Raful. El acto de presentación y proclamación de Moreno será el domingo 14 de enero y asistirán la cúpula y simpatizantes de ambos partidos. Ahí están las imágenes y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted de que Guillermo Moreno haya descartado sus aspiraciones presidenciales para aspirar a la senaduría del Distrito Nacional por el PRM? Esa es la pregunta. Háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted de la candidatura a senador por el PRM de Guillermo Moreno, senador del Distrito Nacional? Así es que háganos el feedback. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, era de esperarse. Ya se había anunciado y se había hablado mucho también de la posibilidad que ya salió a la luz pública de que Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, fuera quien asumiera en acuerdos previos con el Partido Revolucionario Moderno, asumiera la candidatura a senador por el Distrito Nacional. ¿Por qué tanta importancia a la senaduría del Distrito Nacional, que es bueno que se tome en cuenta? Hay un aspecto que dentro de la Cámara de Senadores el voto es el mismo. Tú tienes provincias como Pedernales que son de pocos votantes, pero el senador, cuando va y emite un voto, es de igual importancia. Entonces, ¿por qué tanta importancia a la senaduría del Distrito Nacional? Está en la influencia inmediata que causa también en el electorado nacional. El Distrito Nacional crea una percepción y también la cantidad de votos que significa el Distrito Nacional. Y casi siempre la presidencia de la Cámara de Senadores viene aliada o ligada con acuerdos como este. Lo que podemos decir es que de ganar Guillermo Moreno es casi seguro que vamos a tener a Guillermo Moreno también de presidente de la Cámara de Senadores, que esto implica una responsabilidad mayor y que tiene que ser una persona también que tenga la suficiente capacidad para sentarse a dilucidar temas muy delicados y coyunturales y también de alto interés nacional. En este caso, nuestra senadora actual, Farideh Raful, que ahora pasa a ser co-coordinadora de campaña de la campaña de reelección de nuestro presidente Luis Abinader, tenía o tiene algunos temas algo conflictivos con la sociedad conservadora, lo que provocaba que su crecimiento político en materia del electorado tuviera algo estancado. Entonces, por la importancia de esta curul del Distrito Nacional, se estaba buscando esta posibilidad de alianza y ya se consumó. Y Guillermo Moreno, que representa a una ala que tiene que ver mucho con el régimen de consecuencias, ahora encarna todo el electorado del PRM que va a pasar a darle el apoyo a Guillermo Moreno para que sea el senador del Distrito Nacional. Bien, hay una parte de tu discurso que no te la compro. Te digo ahorita. Buenos días, Yerlian, la antigua. Buenos días, amado. ¿Cómo está? Esa mano que ustedes vieron ahí es del engendro venezolano que tenemos acá. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Lamentar, ¿verdad?, en la mañana de hoy la situación que está sucediendo en Ecuador. En Ecuador, caramba, cuánta violencia. Qué pena ver cómo estas bandas criminales han asesinado personas, especialmente en las cárceles de Ecuador. Y qué pena que se le haya salido de control esta situación. Lo dejaron ir muy lejos. Adelante con el tema sobre la candidatura de Guillermo Moreno. Bueno, ya esto era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que Guillermo Moreno venía como candidato a senador por el PRM. Y desde ahora, desde ahora, yo le auguro una derrota en el distrito. Puede ser que me equivoque, pero sí, le auguro una derrota. ¿Por qué? Porque el discurso de Guillermo Moreno ya la sociedad no lo compra. De hecho, nunca se lo han comprado porque nunca ha subido de un 2%. Y a través del tiempo ha venido bajando, 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 porque la gente quiere ver personas con propuestas, no personas criticando. Y es lo que siempre Guillermo hace. Guillermo lo que hace es criticar, 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 y no hace propuestas. Por eso, su discurso no conecta. Ustedes no han escuchado a Guillermo Moreno con una propuesta inteligente en este país. No lo han escuchado. Y entonces, ¿qué pasa? Para el PRM es una muy buena jugada. Muy buena jugada porque el PRM sabe que tenía la senaduría según las propias encuestas. Porque miren, si vamos a hacer objetivo, las encuestas dicen que Luis Abinader gana en primera vuelta. Según las encuestas. Casi todas dicen Luis Abinader gana en primera vuelta. Pero esas mismas encuestas que dicen que Luis Abinader gana en primera vuelta, dicen que Omar Fernández no tiene contrincante en la capital, a menos que le pongan a Luis Abinader. No sé si me doy a entender. Para ganarle a Omar Fernández en la capital, tienen que ponerle a Luis Abinader como candidato a senador. Porque es que el muchacho conectó, él sí conectó, Omar Fernández. Conectó con la sociedad. Miren, yo no me lo esperaba que alguien, por ejemplo, del nivel de Omar, a nivel de la posición, ¿verdad? Conectara con la sociedad y el muchacho aparentemente le cayó bien a la sociedad del distrito. Y dicen las encuestas incluso, oigan esto, que cae bien hasta dentro del PRM. Eso no es común. Omar Fernández cae bien hasta, se tiene simpatizante hasta dentro del PRM, según las encuestas. Y entonces, evidentemente, eso va a trabajar en contra de Guillermo Moreno. Ahora bien, Luis Abinader está haciendo una jugada inteligente. Y es que, sabiendo que esa plaza prácticamente está perdida, le da ese caramelo envenenado a Guillermo Moreno. Y atrae los votos de él hacia la presidencia, que es el objetivo principal de Luis Abinader. Y debe ser el objetivo principal del PRM. De manera que yo no veo qué le puede ofrecer Guillermo Moreno a este país como senador. No lo veo con ideas revolucionarias. Solamente lo he visto criticando. Incluso, que se lo van a sacar ahora, noten la fecha. Es cuando él criticaba a Luis Abinader, pidiendo a la Ministerio Público que lo investigara por los Pandora Papers. Y ahora, ¿qué usted va a decir, hermano? Pues hay que tener coherencia y hay que tener dignidad. El mismo Guillermo Moreno decía, a Luis Abinader hay que investigarlo por los Pandora Papers. Y entonces ahora, cuando te saquen todo eso, donde quiera que tú vayas, Guillermo Moreno te van a sacar eso. Entonces, la coherencia tiene que ser, usted tiene que mantener una coherencia en su vida política. Porque la gente te lo va a sacar en que era más ahora, que hay las redes sociales y la gente te golpea con lo que tú mismo dices. Mañana te lo utilizan en contra. De manera que, muy buena estrategia del PRM para arrastrar los votos de la Alianza País a la presidencial. Pero desde ahora, yo le auguro una derrota a Guillermo Moreno en el distrito. Bien. Salvo que se caiga una viga, como dicen en el campo. Buenos días, amados. Buenos días, Fulvio, Yerjan y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Adelante con el tema. Ah, yo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, la vida política dominicana, ciertamente que cada cuatrenio se convierte en multicolor. Y es que de algo estamos seguros. Que la estrategia de asociación de partidos y de candidatos es la firme fortaleza de la democracia y sobre todo aunque se perjudican internos del partido, pero el juego de la política es estrategia, como la guerra. Y de hecho hay presidentes de partidos, de esos que se aliaron para el rescate RD, que dice, esta es una alianza rara. Hoy estamos unidos, pero mañana estamos en guerra. Y el propio Leonel lo vi decir con referencia a lo que nosotros como partido, en el caso de la Fuerza Nacional Progresista, que hemos planteado la fidelidad hacia una línea política más cercana a la fuerza del pueblo. Hoy no estamos con él. Pero él dice que fue lo que quizás nosotros no comprendimos y no vamos a comprender que las cicatrices van sanando las heridas. Se refería a que nosotros le decíamos, te vas a liar al que el país ha proscrito, que el país le ha dicho que son unos corruptos, sus hermanos presos, su cúpula preso. Me refiero a Danilo Medina. No, no, para nada, no nos ha dolido en nada. Al contrario, nosotros ya pasamos esa etapa. Lo que pasa es que para recordarle que a diferencia de otros, tenemos coherencia. Tenemos coherencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos coherencia por todas las razones que tenemos en parte de lo que hemos hecho en el accionar político. Incluso, hemos dicho, Luis Abinader garantiza aquello que nosotros hemos pedido que los partidos asuman, no para darnos la gloria a nosotros, sino para dar la gloria a la República Dominicana. Cuando hablamos de la protección de la frontera, Luis lo está haciendo. Cuando hablamos de que a la frontera hay que hacerle el muro, Luis lo está haciendo. Entonces, son cosas más que claras. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia, sí, se beneficia bastante. Y Guillermo Moreno, en este planteamiento que ha hecho el PRM como candidato a la senaduría, creo que lo va a aguerrear. Y no creo que sea tan fácil, como dice Yajan, de que Omar, con muchas condiciones, y es lo que quiero referirme al fondo, a lo siguiente. Se fijan, y creo que son candidaturas, la de Guillermo y la de Omar, que no representan en el fondo tanto el clientelismo ni la compra de votos, ambos en su propia dimensión. Y eso crea una situación importante, por lo que yo dije antes de ayer. La democracia intentada, como lo ha permitido los partidos, la ha encarecido en que una candidatura se piense en mucho dinero. Y esto se está viendo que en la capital, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, se están viendo los talentos, tanto de Omar como de Guillermo Moreno, que en torno a sus figuras, individualmente, no se ve ni se dislumbra el clientelismo político de dar cuarto por candidatura. Buenos días, Carolina Medina. Y eso es lo que tiene el valor. Buenos días, equipo. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, Yajan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Adelante con el tema. Bueno, esto es una información que ya la sabíamos. Desde el principio se estuvo manejando que se podía dar. Pues aquí lo tenemos ya desde hace unos días de manera oficial. Algo interesante que se da en la presentación de la candidatura es que el candidato... El secreto más conocido por todo el mundo. Y que el candidato no participó. Me imagino que tiene que ver con un tema estratégico, porque la figura de Guillermo Moreno, para muchos, entendían o la idea o idealizaban de que era una línea muy diferente de hacer política en la República Dominicana. Al sumarse de alguna forma a los partidos tradicionales, le quita mucho peso, entiendo, a lo que ha sido el proyecto como tal del partido Alianza País. Entonces, ante todo esto, nosotros sabemos que las condiciones que se dan en el distrito no es lo mismo que en los pueblos para las votaciones, y sobre todo lo que tiene que ver con los casos legislativos. Supuestamente, supuestamente, no... O sea, en el tema de las mediciones que se le han hecho, no es que estén tan distantes. Hay mucha algarabía con el tema de Omar Fernández. No sabemos qué tan ciertos sean los puntos o la realidad que él tenga de que va a acabar en Santo Domingo o de que no le gana a nadie. En lo particular, no lo he visto, no lo sé. Lo que sí, de por sí, sabemos que es una candidatura fresca. Es un muchacho que se entiende que tiene mucho futuro político en la República Dominicana. carga, de alguna forma, con la... o alguna parte de la tasa del rechazo que tiene el papá, porque hablar de Omar definitivamente es hablar de la fuerza del pueblo y es hablar de Leónel Fernández. No creo que esto tenga un impacto que le permita perder en esta contienda avenidera. Y sobre lo de Guillermo Moreno, es un poquito cuesta arriba tú visualizarlo con el ideal y el pensamiento político que siempre se ha tenido. Entonces, que se una al Partido Revolucionario Moderno como senador y apoyo a la política tradicional, vamos a decir, que si bien es cierto, el PRM tiene sus luces, o tal vez, sobre todo la gestión del presidente, que entendemos que aún sus funcionarios muchas veces andan desviados de lo que él plantea a nivel generalizado, es un presidente que hasta el momento no se le puede encargar grandes faltas o fallos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la transparencia propiamente. Habrá unos que otros temas que podríamos nosotros presentar acá, pero no a lo que se está acostumbrado en la República Dominicana a ver de la permisibilidad y todas esas cosas que nosotros conocemos. Esto podría ser lo que, bueno, el mismo Guillermo y Alianza País lo han planteado, es lo que le ha hecho que se acerquen al partido de gobierno. Yo lo que sí espero por el bien de Alianza País y de Guillermo Moreno es que él pueda ganar este proceso, porque si Guillermo Moreno pierde en estas elecciones legislativas como figura política sería una decadencia muy grande. Entonces, augurarle el mayor de los éxitos y que desde ahí pueda, decir, Amado, un segundito, que desde ahí pueda como hacer o hacer una representación extremadamente digna que justifique el haber pasado al PRM, su gana. Mira, mira, yo no sé quién está manejando la estrategia política del PRM, pero es muy malo. Yo no hubiese sacrificado a Faride por David Collado, la hubiese sacrificado por David Collado, pero no por Guillermo Moreno. La hubiese sacrificado por Carolina Mejía, pero no por Guillermo Moreno. La hubiese sacrificado por Yayo San, por Yayo San Lobatón, que ha hecho un magnífico trabajo en aduanas, pero no por Guillermo Moreno. O por Pacheco, en el caso hipotético de Pacheco, que cae muy bien. ¿Tú sabes por qué? Porque si lo que primó, fue lo que dijo Fulvio, que es la parte que no le compro de su discurso, si lo que primó fue eso, ¿qué? Le metieron la pata hasta la ingle, porque Fulvio dijo que el problema con Faride había sido que ella había como chocado con los sectores más conservadores, y tú me vas a decir a mí que Faride es menos conservadora que Guillermo. O sea, Guillermo es más conservador que Faride. No, imposible. No, eso no es verdad, ni te lo compro. No te lo compro de ninguna manera, porque me parece un caramelo envenenado. Sencillamente, sencillamente, aquí lo que hubo fue una metida de pata, porque traer, para una posición tan importante como esa, traer un extra partido al PRM, le va a costar unos votos. Tal vez no a la presidencia. Yo te voy a hacer una pregunta. Pero al mismo tiempo le va a costar unos votos, unos votos de los votos duros que tiene Guillermo, también le va a costar, porque no todo el mundo está de acuerdo con que él se pase para el otro lado. De alguna manera, mucha gente lo ve como que se pasó para el lado oscuro. No, jamás. Claro que sí. No, jamás. Por la línea política del partido. Ningún partido que hace alianza está abandonando su línea política, ni su conformación. Es que tú no me has entendido. Tú te has ido por la targente. Yo digo en el caso de Guillermo, porque ¿dónde está ubicado Guillermo? Es en la derecha. ¿Cómo se llama? En la alianza país. No, no, no. Desde el punto de vista ideológico, ¿a dónde es que lo tienen colocado? Todo el mundo lo tenemos colocado. Él es una izquierda moderada. Exacto. Una derecha liberal. Centro. Vamos a decir. ¿Tú ves? Mira, Amado, una preguntita. Centro izquierda. Sí. Bueno, ¿qué? Mira, dos cosas. Lo primero es que si a Faride le hubieran favorecido los números para quedarse en el PRM, no la iba a mover. Lo segundo es que hay que ver si esas personas que tú has citado, tanto Carolina como Collado o el otro, estaban dispuestos a ir a una competición o quedarse en sus puestos o en otros de mayor importancia. Oye, Collado no. ¿No tenían a alguien más el PRM? La política es un asunto de momento. Yo no creo que este era el momento para abandonar la candidatura a senador de la capital en manos de un extraño. No creo. Y te voy a decir una cosa. No cualquier extraño. No cualquier extraño. Este muchacho, este muchacho tiene unas concepciones muy particulares que lo hacen un personaje difícil de manejar. Fíjate por qué. Cuando salió de la fiscalía, salió porque no entendió que Leónel Fernández había llegado ahí. No, el partido y él. En eso te voy a dar la razón. ¿Cómo así? Que el partido de la liberación dominicana llegó de la mano de Balaguer. Claro. Sí, claro. Tú no puedes. El hombre que le abrió el camino al presidente de la república que en ese momento estaba gobernando sin congreso, sin congreso, un solo senador. Óyeme, tú no le puedes cerrar y crearle un problema a ese individuo simplemente porque tú quieres llevarte la gloria de haber sometido a Balaguer o haberlo interrogado o haberlo llevado al Palacio de Justicia. Eso era, sencillamente era eso. Óyeme, muchísima gente lo aconsejó, incluso sé de gente que se enemistó con él o él se enemistó con esa gente precisamente porque le aconsejaron cosas que real y efectivamente. Pero bueno. No hay un mensaje en esa elección de Guillermo Moreno de ser el candidato del PRM en el Distrito Nacional. ¿En qué sentido el mensaje? En lo presidencial. En dos temas fundamentales. Lo que dijo ayer ya, el presidente de la república le importó la senaduría de la capital con tal de ganarse, de garantizarse los votos de alianza para su candidatura. Y el otro mensaje es el tema de... O sea, ¿tú estás de acuerdo con ese mensaje? El otro mensaje... No, 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 respóndeme primero. La unificación de los partidos. No te mía pichón y ahora. No, 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 es que... No te mía pichón y ahora. Es que... Es que en política el proceso de entendimiento con otras fuerzas viene en el entendido... Viene en el entendido de la participación y entender ganar-ganar. Claro, sí. Eso es así. Es correcto. El otro aspecto es el tema de la justicia. Es el otro aspecto. Exacto. Que también se puede ver como un punto fuerte dentro de las críticas constantes de Alianza País y Guillermo Moreno. Y el presidente... Ya la gente no está comprando ese discurso. Bueno, pero... La gente se está preguntando qué pasó con Hugo Veras. Sí. La gente se está preguntando qué pasó con los 100 millones... Pero como la línea... Sí, pero tenemos todavía... Sí, la gente se está preguntando qué pasó con el exministro de Educación. La gente se está preguntando qué ha pasado, por ejemplo, con todas las denuncias de casos de construcción, por ejemplo, en el caso... Sí, pero tenemos... Cuando nosotros pasamos balance ya en la parte de justicia... Pero tenemos... Además de que la mayoría ya están en su casa... Sí, pero tenemos también... Y ningún proceso terminado. Tenemos también, Yerlian, una justicia que todavía no está completada en los parámetros de transformación que se necesitan en este país. ¿Cómo cuál? ¿Y cuáles son las transformaciones que se han hecho? O sea, tú me mencionas una sola transformación que se haya hecho en el sistema de... Por ejemplo, en el Ministerio Público. Y me paro el programa y me voy. ¿Qué no se ha hecho? Mira, mira, mira... En estos últimos tres años, ¿cuál es la transformación? Mira, Yerlian, no es... Oye, mira... Ni siquiera una cárcel han visitado. Yerlian, no es furtuito... Una cárcel no han visitado. Yerlian, no es furtuito que nosotros estábamos en el número uno de los países latinoamericanos en corrupción. Y ahora estamos... No me digas. Lo que pasa es que la mayoría del pueblo dominicano no ha entendido. Oye, la mayoría del pueblo dominicano no ha entendido. El presidente de la República es un tipo brillante. Es un tipo brillante. Tiene a Bengoche ahí. Es un armador. Tiene a Bengoche ahí asesorado. No, pero es un armador. ¿Saben por qué? Porque le vendió a este país lo que este país quería escuchar. Y mientras estamos alborozados, aplaudiendo como... ¿Cómo se llama? Como la foca. Aplaudiendo el asunto de la corrupción que no es tal, si usted se puede analizarlo como dice Yerlian, mientras tanto el presidente hace todo lo que le da la gana y nadie le dice nada. Sencillamente porque le está dando al país lo que el pueblo quiere oír. Mira. Pan y circo. Mira, amado. Óyeme, óyeme. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué tú crees que nombraron a Miriam en ese cargo? ¿Tú crees que Miriam era la procuradora que debían de nombrar en este periodo? No. ¿Por qué? Porque una mujer ya gastada, acabada, 50 años como juez. Óyeme. Mira que no ha visitado una sola fiscalía, no ha visitado una sola cárcel de este país. Mira, un aspecto que citaban tanto Fulvio y Amado como... Pero es brillante, Abinader, eso es indudable. Tú lo secundaste, me parece que fue, con el tema de Faride y que lo que a ella le afectó fue el tema de enfrentar los poderes conservadores de República Dominicana. No solo fue eso con Faride, lo que pasó con Faride, que lo que ella era en oposición muy eufórica denunciando las irregularidades de este país sobre todo el tema de los préstamos. ¿Tú sabes en qué comisión es que pertenece una de las comisiones? En la comisión de préstamos encabezando y más nunca vuelto a hablar. El político tiene que saber equilibrar entre, entre, lo escribí aquí, coherencia y prudencia. Son dos temas que el político tiene que tener los pendientes. Pues de coherencia no tiene nada. Porque si pasa una vaina y tú inmediatamente como político respondes, ¡RUP! Al cabo de un año o de seis meses o de un día tiene que volver sobre tus pasos y eso es lo que tiene. ¿Tú sabes cómo que le llaman? El político tiene que ser prudente. ¿Tú sabes cómo que le llaman? La muda. Por eso es que la sociedad le está pasando. Porque más nunca ha vuelto a hablar. La sociedad le pasó factura porque ya la sociedad empoderada ya no le gusta que le...